Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento una teoría sobre el origen de las capacidades de Rokusuke Kouenji en las novelas ligeras de Classroom of the Elite. Antes de comenzar con el tema principal del video, tengo que decir dos cosas muy importantes. La primera es un agradecimiento a todos, porque en muy poco tiempo pasamos de los 800 a los 900 subs. El crecimiento del canal y de esta familia de éxitos de la sala blanca que estamos creando va realmente muy bien, y en el video anterior pedí 60 likes y 40 comentarios en 48 horas. Antes de que siquiera hicieran 24 ya habíamos duplicado estas cifras, algo realmente sorprendente, así que si les gusta mi contenido, les invito a que esta vez también superemos estas cifras, aunque esta vez sin ningún motivo en específico. Y la segunda cosa que voy a mencionar es que tengo que aclarar que esta teoría no es mía, sino que bien la dejó Jimena a Arce en los comentarios de un video anterior. De hecho, ni siquiera sé si es de su autoría o de alguien más. Aún así, la narraré y daré mi opinión personal sobre ella, así que espero que les guste. Ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Esto comienza con Jimena diciéndonos que piensa que Utomiya Shiku de primer año pertenece a la sala blanca de Kiyotaka, pero que tanto Kiyotaka como Kouenji ambos son experimentos de la sala blanca, solo que dos distintas, y que por eso, con ciertas diferencias, son los caras de una misma moneda. Diciéndonos también que Tsubaki, Amazawa y Yagami pertenecen a la sala blanca en la que estuvo Kouenji. Ahí entramos en conflicto de una manera, pero mis opiniones de la teoría me las guardaré para más adelante en el video. Y después de decirnos eso, Jimena comienza a numerar ciertas cosas, así que nosotros también iremos haciéndolo. Aunque sabemos la historia que comentó Nagumo sobre Kouenji, diciendo que viene de una familia muy chica, a mi parecer creo que solo conoce a la familia, y no así, la vida de Kouenji. Hasta esta parte del comentario vamos todo bien, tiene bastante sentido si lo vemos de esa forma, en que Nagumo podría no tener acceso a toda la información. Podría ser que la familia lo haya entregado como experimento para la sala blanca por alguna razón, y sea por eso que Kouenji tenga esas cualidades. Si ustedes se fijan, pueden notar que Kouenji y Kiyotaka tienen muchas cosas en común en la forma que ambos quieren vivir libremente, sin que nadie les diga nada. Ellos lo que más quieren es disfrutar y experimentar sus vidas, obviamente cada quien con sus peculiaridades. De momento también vamos muy bien, claro, no sé a quien no le gustaría vivir libremente y disfrutar su juventud, pero tiene sentido con todo lo visto hasta ahora en las novelas, aunque supongo que acá ya van viendo un poco mi posición con respecto a esta teoría. Aún así les invito a que se queden hasta el final, ya que ahí daré mi opinión completa y sincera sobre esto. El hecho de que hasta el momento nadie sepa de Kouenji es porque está jugando bien sus cartas, pasando desapercibido, pero al parecer ya en el tercer año, conjuntamente con Kiyotaka, harán de protagonistas contra los que estarán en segundo año, y los que posiblemente lleguen de primer año, que de seguro vendrán por Kouenji, porque pienso que tuvo una historia algo similar a Kiyotaka. Acá continuamos bastante bien teniendo en cuenta que es una teoría, aún son cosas que podrían llegar a pasar. No sé qué novela te diste vos en la que Kouenji pasa desapercibido, pero si ignoramos ese detalle, totalmente de acuerdo en que podrían pasar estas cosas. Y tal vez muchos se pregunten por qué entonces Kouenji no es importante para los de la Sala Blanca. La respuesta que puedo dar es basándome según las exigencias que el mismo padre de Kiyotaka mencionó, en otras palabras que él quería tener una especie de cyborg que pueda controlar a voluntad y sea la máquina perfecta. Y viendo lo extrovertido y audaz que era Kouenji, simplemente lo calificaron como un fracaso. Obviamente más que nada por las actitudes y comportamientos que éste iba desarrollando, por lo que pienso que hay dos salas blancas, y la más no moderna y con más exigencias es la de Kiyotaka. La respuesta de por qué Kouenji fue considerado un fracaso, según mi punto de vista, es una maravilla, muy lógica y buena. Lo que si no entiendo es la conexión entre eso y que haya dos instalaciones, pero sigamos adelante. En un punto, mencioné que Utomiya pertenece a la Sala Blanca de Kiyotaka, y lo reafirmo por el hecho de que él pertenece a aquellos con los que se hicieron los nuevos experimentos, como el hecho de que se pueden comunicar más fácilmente, como se lo explicó Ichika a Kiyotaka anteriormente. Sin embargo, hay que mencionar algo importante, y es que esta Sala Blanca es manejada por el padre de Kiyotaka, mientras que la otra sería manejada por alguien más, por ejemplo, Tsukishiro. Acá creo que empiezan las fumadas y los fallos de la teoría. ¿Por qué razón Utomiya pertenece a la Sala Blanca? No hay explicación. ¿Por qué lo pones a Tsukishiro con el mismo rango que el padre de Yanokouji cuando varias veces en la novela se dio a entender que Tsukishiro trabaja para Kiyotaka padre? No hay explicación. ¿Por qué Ichika sabría de la mejora que se hizo en la Sala Blanca de Kiyotaka si ella pertenece a la de Kouenji? No hay explicación. ¿Por qué Ichika sabría de los récords de Kiyotaka si no estaban en la misma instalación? Tampoco hay explicación. Pero Jimena aún dijo algunas cosas más, así que vayamos a la siguiente y última parte. ¿No les parece raro que Tsukishiro sepa del origen de Housen y de Nanase y los incorporase conjuntamente con los de la Sala Blanca para que se ganen los 20 millones de puntos? Ichika y Nanase dieron a entender que conocen muy bien al director Tsukishiro. Pues no, no me parece raro, ya que desde un principio te dejan en claro que las personas de la Sala Blanca tienen una influencia gigantesca, por lo que no debería ser muy difícil conseguir información sobre unos adolescentes, cada uno con más problemas mentales que el otro. Mientras que Lodichika y Nanase se podría explicar debido a que ellas fueron ingresadas a la academia con el fin de expulsar a Kiyotaka, por lo que claramente tuvieron contacto con él anteriormente. Ahora veamos. ¿Qué opino de esta teoría? Como pudieron ver a lo largo del video, realmente no me convence mucho. Le encuentro varios fallos y puntos débiles. Aún así, tiene ciertos puntos que me resultaron interesantes, y es por eso que decidí traérsela en un video al canal, así que espero que hayan disfrutado escuchándola. En cuanto a Ximena, espero que no te tomes a mal el hecho de que constantemente intentes refutar tu teoría. Lo hice más que nada para que el video resultara entretenido, y porque tenía que dar mi opinión. Pero quién sabe, quizás al final tengas razón y me tapes la boca, solo que Nugasa sabe cómo continuará su historia. Realmente estoy muy agradecido por todo el apoyo y que hayas querido comentar tu teoría conmigo. Y para todos los demás que llegaron a esta parte del video, les invito a que si tienen su propia teoría para el futuro de la serie, la dejen abajo en los comentarios, y así me puedo hacer más partes, aunque al menos una ya tengo asegurada, por un comentario anterior, que será sobre cómo podría reaccionar el grupo Yenokouji a la revelación de que Kiyo tiene novia. Así que si me dejan sus teorías, ya saben que con gusto las estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado este video hablando sobre una teoría de las dos salas blancas en Youkousu Itsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también leen like, serán considerados experimentos fallidos y los desecharán al igual que a Kouwenji. Así que yo que vos, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!